¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más de JPEXotics. En esta ocasión estaremos hablando sobre los cuidados básicos de la iguana verde, y del azul y de la roja. Pero no sin antes movernos de escenario, ya que en estos terrarios no están nuestras iguanas, están en otros. Cabe mencionar que justo en este terrario que estoy señalando era donde crecieron, donde llegaron de crías, y actualmente están en este otro enceano. Intro y comenzamos. Hay que considerar varios aspectos antes de adquirir cualquier animal exótico, y lo principal es empaparse de información sobre el ejemplar que vamos a adquirir. Esto con la intención de darle la mejor vida posible en cautividad, y de esta manera evitar muertes prematuras por malas condiciones ambientales. Y para dar buenas condiciones ambientales, hay que conocer cómo es el hábitat del ejemplar en la naturaleza, cómo es su temperamento, sus hábitos, su alimentación, su fotoperiodo, temperatura y humedad. Y muy importante, estos últimos dos, ya que de estos dos depende mucho su sistema inmune y su metabolismo. Conocidas estas condiciones, podemos darnos una idea del tipo de terrario y cómo acondicionarlo. Hablando sobre la iguana verde, la axántica, la roja, la albina, la quimson, etc., estamos hablando de la iguana iguana por su nombre científico. Es uno de los saúlios más grandes de nuestro país y de nuestro continente, hablando de México o bien el continente americano. Y de hábitos arborícolas y terrestres, provenientes de la costa del Pacífico, abarcando desde México, centro y algunas partes de Sudamérica, de climas tropicales, cuya esperanza de vida ronda entre los 10 y 15 años, pudiendo llegar hasta los 20 aproximadamente. Es un exótico que no recomendaría para principiantes, pues es un animal que fácilmente puede llegar a medir los 2 metros de hocico a cola y cuyos requerimientos de espacio, temperatura y humedad van a ser bastantes exigentes. Suele tener un temperamento bastante nervioso y hasta puede llegar a ser agresivos. Esto se puede notar directamente en su pupila. Un ejemplar recién llegado a casa va a tender a correr y huir de nosotros, pues este se está sintiendo depredado, como si fuera una presa. Esto es totalmente normal. Para evitar esto, se le necesitara una manipulación de al menos 10 minutos al día en 3 ocasiones. ¿A qué me refiero? 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, 10 minutos antes de dormir. Y al cabo de un promedio entre 1 y 3 meses, el ejemplar va a llegar a acostumbrarse a la manipulación o bien a la mano humana. Y así se sentirá tranquilo al saber que si lo agarramos, no está siendo depredado. Aquí el ejemplar se debe tomar de una manera certera, puesto que si dudamos en agarrarlo o lo hacemos nerviosos y con miedo, el ejemplar tomará esto como si él tuviera el poder. Otro aspecto a considerar en el momento de la manipulación es evitar tomarlo de la cola, porque como mecanismo de defensa la va a soltar. Pero descuiden, no se preocupen. También es normal, va a cicatrizar y la va a regenerar. No de la misma manera, pero lo va a hacer. Para tomarla hay que hacerlo ya sea de las patas de enfrente para inovilizarla del cuerpo y evitar mordidas en caso de que sea un ejemplar más agresivo o más nervioso lo normal. Aunque esto se me hace la verdad un poco brusco. O bien, tomarlo de las patas traseras. Aquí hay un truco para no salir lastimados nosotros. Cada ejemplar va a reaccionar de una manera distinta, pero es común que se queden colazos, los cuales, aún siendo bastante criadas, duelen bastante. Así que te sugiero que al momento de manipularla y tener la tomada de las patas, hay que recargarla en tu pecho con la cola hacia abajo, porque si la recargamos de manera horizontal, es más sencillo para ella soltar un colazo que nos pueda dar en la cara. Y como te comento, es bastante doloroso. Una vez en el pecho, hay que acarizarle con cuidado la cabeza de una manera gentil. Una señal de que ya se está tranquilizando es que va a empezar a cerrar los ojos, como si se estuviera quedando dormida. Pero no hay que confiarse, ya que si aún mantiene su papada parada, es porque aún no está relajada del todo. Y también, no pierdas de vista su cola. Pues aunque sus ojos estén cerrados, y tú notas un ligero movimiento de un lado hacia otro en la cola, es porque ya está preparando el colazo. Y créeme, te va a doler. Aquí hay que considerar que si un ejemplar crece sin generar esa confianza hacia el humano por medio de la manipulación que ya les comenté, puede llegar a ser bastante peligroso. En primer lugar, por las garras que son bastante grandes y afiladas, y fácilmente pueden abrir la piel. Los coletazos que también duelen bastante desde crías. No quiero imaginar cómo es un colazo de un ejemplar adulto, pero también pueden llegar a abrir la piel. Y sin olvidarnos de las mordidas, que también son muy peligrosas. Y es por esto que sugiero tener mucho cuidado y saber si tienes tiempo para darle esa manipulación a un ejemplar antes de adquirirlo. Otro de los aspectos es la alimentación, que va a ser de manera diaria. Dejando un día de ayuno por semana. Ejemplo, de lunes a sábado y dejando ayuno el domingo. O bien, el día que tú decidas. Son herbívoras estrictas. Y a qué me refiero con herbívoras estrictas, es que su dieta debe ser basada 100% en hierbas, o bien en fibra. Más que nada en hojas verdes, como lo pueden ser pastos, hojas y flor de mostaza, hojas y flor del diente de león, flor de calabaza, cilantro, acelgas, hojas de rábano, hojas de betabel, lechugas carola, cerraja, calabacitas, chayote. De vez en cuando una que otra fruta, evitando los cítricos, claro. También se puede adicionar pellets para herbívoros. Aquí vamos a hacer un paréntesis. No hay que abusar o hay que evitar darle lechuga normal. Porque esta simplemente aporta agua al organismo. Realmente no está aportando ningún nutrimento. Y es uno de los errores de alimentación más comunes. Alimentar con pura lechuga. La lechuga se puede utilizar para hidratar al animal. En caso de que tengas un animal deshidratado, sí es recomendable utilizar la lechuga. Puesto que, como les menciono, tiene un alto contenido en agua. Pero también tenemos que tener cuidado. Porque se puede acostumbrar nuestro ejemplar a estar comiendo lechuga. Y dejar de comer los demás vegetales. Adicionalmente a la alimentación, tenemos que considerar la suplementación asistida. ¿Y a qué me refiero con esto? Me estoy refiriendo al calcio, a los minerales, a los multivitamínicos que vamos a ofrecer en la comida. Para el caso del calcio, existen dos versiones. Con D3 y sin D3. ¿Y cómo sé cuál ofrecer? Esto va a depender directamente de cómo va a recibir la radiación ultravioleta del tipo B, nuestro ejemplar. Si será directamente del sol, será calcio sin D3. Y si será radiación por medio de focos, tendrá que ser con D3. Esto porque el sol les ayuda a sintetizar de manera más efectiva esta vitamina, mientras que los focos no tanto. El calcio deberá de ofrecerse espolvoreado en el alimento dos veces por semana y las vitaminas y minerales una sola. Esto por tres semanas seguidas y dejando una de descanso para evitar una hipervitaminosis que podría ser perjudicial para nuestro ejemplar. Dentro de la alimentación hay un aspecto a considerar y es el estrés del cambio de hábitat. Aquí hay una cosa, si acabas de adquirir tu ejemplar y notas que no come por varios días, no te preocupes, es totalmente normal. Puesto que el ejemplar estará pasando por un proceso de estrés por este mismo cambio. Ya que si tu ejemplar deja de comer 2, 3, 4 semanas, ya es necesaria la visita con tu médico veterinario. El siguiente punto a considerar y muy importante para el correcto funcionamiento de su sistema inmune es su fotoperiodo. El cual va a corresponder de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Y esto puede variar en temporada de otoño e invierno en el cual se puede reducir a 10 horas de luz. Esto ya es decisión propia de cada dueño. De los aspectos más importantes a considerar y sin quitarle el mérito a los demás es la temperatura. Recordemos que son animales ectotermos o de sangre fría. Que para poder llevar a cabo sus procesos metabólicos dependen directamente de la temperatura ambiental. Y de esta manera poder regular su temperatura corporal. Al ser ejemplares de climas tropicales su temperatura ideal va a rondar entre los 28 y 35 grados. Generando un gradiente de temperatura de la parte más alta del terrario hacia la parte más baja. Para esto debemos de colocar también un punto focal que se encuentre entre 35 y 40 grados como máximo. Para evitar un golpe de calor en nuestro ejemplar. Por la noche vamos a tratar de que la temperatura no descienda más abajo de los 22, 24 grados. Y estas temperaturas que les acabo de mencionar tanto para el día como para la noche. Pueden lograr por medio de diferentes focos. Ya sea spots de calor, focos infrarrojos. Estos no los sugiero tanto ya que a la larga son dañinos en los ojos de los ejemplares. Otros focos son como los de luz de luna que son estos moraditos. Y los cerámicos. Y estos focos siempre, y recuérdenlo, hay que invertirle un poquito a sus animales. Todos este tipo de fuentes de calor siempre deben de ir conectadas a un termostato. En cuanto a humedad se refiere, volvemos al punto donde menciono que son animales de climas tropicales. Lo cual nos va a hacer que nuestros ejemplares requieran de una humedad alta. De entre el 80 y el 100%. Y esta humedad la vamos a poder lograr de distintas maneras. Ya sea rociando el terrario con un atomizador varias veces al día. Con sistemas automáticos de lluvia, generadoras de niebla o bien humidificadores. Una manera de conservar la humedad es con plantas naturales. Ya que estas hacen bien el trabajo de retención. También existen sustratos que nos ayudarán con esto. Como lo son la fibra del coco, el pit moss, el sphagnum moss, entre otros sustratos. En cuanto al condicionamiento del terrario, nos vamos a basar en sus hábitos. Como punto principal, sugiero un terrario con al menos 3 caras ventiladas. Ya que al requerir bastante humedad, podemos caer en problemas de proliferación de hongos. Pero también demasiadas caras ventiladas nos puede traer como consecuencia una pérdida de humedad. Y una disipación rápida del calor. Al ser animales arborícolas, necesitaremos un terrario más alto que ancho y hondo. Considerando que el ejemplar puede llegar a los 2 metros de longitud, debemos de considerar esa misma longitud como mínimo para la altura. Hablando de un ejemplar adulto, no es una regla, pero personalmente sugiero estas medidas. Es darle entre 30 y 60 centímetros extra a la longitud de la iguana de hocico a cola para la altura. ¿A qué me refiero? Si nuestra iguana mide 1 metro y medio, darle una altura de entre 1.80 y 2.10 de altura. Si nuestra iguana mide 2 metros, hay que darle una altura de 2.30 o 2.60. Eso personalmente, son solamente medidas sugeridas. Para el fondo y para el ancho, hay que considerar la mitad de la longitud del animal de hocico a cola. De la misma manera, al ser animales de hábitos arborícolas, el terrario deberá contar con varias ramas y troncos por las cuales el ejemplar pueda escalar y desplazarse por todo el terrario. Esto para que se sienta más a gusto. Voy a sugerir añadir plantas y vegetación, ya sea artificial o natural, mucho mejor esta segunda. Ya que, recuerden, les acabo de decir que mantienen muy bien la humedad. Y además, al ser plantas naturales y tener bastante follaje, el animal se va a sentir mucho más seguro y en un ambiente más naturalista. Ya por último, hay que mencionar la iluminación en cuanto a radiación se refiere. Si bien he repetido en varias ocasiones que no hay nada mejor que el sol directo al menos 15 minutos diarios para obtener esa radiación UVB, también se puede hacer de manera artificial por medio de focos o bombillas 5.0. Existen distintos métodos y focos como lo son los de halógeno, los de vapor de mercurio, los tubos, las bombillas que son como ahorradoras, entre otros. Y bueno amigos, eso es todo por este video. Les estaré dejando en la descripción del video links de algunos compañeros hovistas muy buenos para que los visiten, se suscriban a sus canales. Nos estaremos viendo en el próximo video de Jeppy Exotics. Y recuerden, nuestros compañeros perfectos nunca tienen menos de cuatro patas. Nos vemos.